Mira, las escuelas están funcionando mediante distintos sistemas. Podría yo decirles que hay varias escuelas que están todas al 100%, porque el número de alumnos es bajo. Por ejemplo, las primarias multigrado. Hay grupos de 12 alumnos, de 15 alumnos. Ellas están totalmente... Por otro lado, hay escuelas muy grandes, como los centros escolares, y esos tienen que ir de manera gradual. Entonces, creo que el paso fundamental es haber regresado a la presencialidad. Pero sí tenemos que ser cuidadosos. Poquito a poquito, no hemos tenido también una reunión a nivel nacional con todos los secretarios, la secretaria argentina, para ir valorando eso. Pero sí, como siempre, pedimos la comprensión, porque tiene que ser un diálogo con los padres de familia, con las maestras de maestros. Como que no puede ser solamente así de un plumazo todo, sino un análisis minucioso de cada sistema educativo, de cada nivel educativo, pero creo que vamos avanzando muy bien. ¿Tendrá la cifra más o menos de cuántas son las escuelas que están al 100%? No, en este momento no, pero con gusto sí que lo mando, porque lo tenemos por esquemas. Hay escuelas con alternancia de días, otras de semana, otras de horas, y sí tenemos cuantas son las que están totalmente. ¿Se estima que al menos este ciclo, o lo que resta del año, sigan en el esquema híbrido? Yo creo que de aquí a diciembre sería el ajuste, sería la adaptación. En realidad falta poco, estamos a mediados ya de octubre, faltaría de noviembre, diciembre, y creo que eso nos ayudaría mucho. ¡Gracias!